¿Qué tal queridos hermanos? Estamos con ustedes las hermanas misioneras servidoras de la palabra. El día de hoy 24 de junio la iglesia celebra el nacimiento de Juan el Bautista. En la iglesia católica solamente se celebran tres nacimientos. El primero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el segundo el nacimiento de la Virgen María y como tercero el nacimiento de San Juan el Bautista. Y precisamente se celebra seis meses antes del nacimiento de Jesucristo. Ya que en el evangelio se muestra como a los seis meses cuando Santa Isabel está embarazada recibe la visita de Santa María. En los cuatro evangelios nos muestra como San Juan el Bautista era el precursor de Jesucristo. Es decir, quien iba abriendo el camino hacia el Mesías. Juan significa consagrado de Dios. Es hijo del sacerdote Zacarías de Santa Isabel que es prima de María. Por lo tanto, Juan es primo de Jesús. En el evangelio muestra como San Juan era un hombre autodisciplinado. Que él mismo vivía una vida en el desierto. En el que solamente vestía pieles de camello, comía langostas. ¿Y esto por qué? Porque su predicación se basaba en la conversión. Era muy fuerte al grado de que incluso por eso perdió su vida. Pues no temía decirle incluso a los más altos mandos el invitarlos a la conversión y dejar el pecado. El profeta del desierto bautizaba a los penitentes con la intención precisamente y con el simbolismo de la purificación, de la conversión. También Jesucristo acudió a él, pero precisamente instituyendo el bautismo por medio del Espíritu Santo. Con este acontecimiento, Juan vio colmada su misión. Y a la imitación de San Juan el Bautista, que nosotros seamos esos cristianos católicos convencidos, que apoyados bajo el ayuno, la penitencia, la oración, que podamos nosotros invitar a los demás también a acercarse al Señor. Al día de hoy nosotros vemos que es muy fácil decir, pues ¿qué tiene de malo? Eso no es pecado. ¿Para qué hacemos esto? Si de todos modos Dios nos ama. Sí, pero es necesario que en nuestro corazón haya un verdadero arrepentimiento. Y que así, con un corazón puro, un corazón que ama a Jesucristo, podamos ver colmadas nuestra misión y así alcanzarla plenito. San Juan Bautista, ruega por nosotros.